Y Y Bueno, escucha Y Ya volé nomás Estaba viendo el Título del directo Ya, vamos Insinuación Cuando se freguea la armería, la visión del monstruo se maximiza No Yo creo que como 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 No Ok No 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 Es que el disco sea por pulsar para que podamos hablar en casa de México No 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 Meu No Estaba viendo Estaba viendo en el directo que como hablo muy despacio y tengo reducidos a antirruidos novedad nada en el disco pero ahora si эту Ja collateral ¿Dónde sacaste esa hueá? Yo quiero una Vamos a ponerle la rueda Oye, corre, no hace tanto ruido, ¿qué pasa? Se prendía Se supone que el hueá es ciego, la luz lo debe llamar Sí, cuando escuche el paso, va a apagar la luz, el auto está acá atrás Dale buena hora, dale, dale, dale Cuando hay lluvia podemos meter un poco más de ruido ¡Suscríbete! 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 No, cacho, entonces Ah, creo que tengo que quitarme Tenéis dos espacios Tenéis dos, eso es lo único que se Es tenso, es tenso el juego, Julio No me encuentro por la ventana, ¿no? Estoy en una casa Concho, tu madre Por la puta ¿Y te salió el mono? No, hay screens Ah, sí, de veras, sí, te salen de la nada Es una trampa, pausa Vamos a pear acá Nada más miedo que el fan, ¿no? No sé qué reconocérselo Sí, pues, güey Bueno, primera partida Fue literalmente nuestro primer ataque Sí, güey Yo no sé cómo mierda no me voy a probar ¿Qué hago? No voy a prender la tele Esa hueá debe tener cualquier ruido Esa hueá tiene que ser como en el viernes 13 Lo par de todo es que no sé si el mono me rodea así como random No te me rodea O aparece nomás la cara Si te sube a la mitad, ejemplo, tu sonido, el mono te va a empezar a rodear, a la mitad, te veo Estaba hablando solo, de veras que tengo que pulsar para hablar Estaba diciendo que es cierto que tu sonido sube y baja ¿Aló? ¡Está conmigo, güeyon! ¡Está conmigo! Pero si estamos hablando por disco Sí, sí, pero está con... ¿Ya qué pasa? ¿Qué pasa? Y si te sube a la mitad, creo, si mal no me equivoco, el mono te empieza a rodear Como que sabe cuando está a la mitad Sí Está bajo mío el conche, su madre Más, encima pise un oso de peluche, güeyon, esa güeya me delato Lo pise de nuevo, conche, tu madre Sí, pise, güey Igual lo puedo baitear Voy a revisar la casa un poco más Voy a prenderlo en la radio, el culio Lo que pasa es que parece que aparece muy de la nada Y no te enteráis hasta que lo tenían en el hocico Prendí una radio, ¿eh? Va a ir a una casa el culio Lo escucho Ahí va, está corriendo a la casa el culio Acabo de poner echarla acá Estoy en el granero Estoy en el granero Che, tú madre, güey, había un puto espantapajar Me lo oyó Ese era ahí tú, güey ¿Qué nos falta? ¿Tú pusiste la otra rueda? Nos falta... No sé si en este juego habrá llave, la verdad Pero nos falta... Espera, tendría que devolver Espérame, te digo al tiro lo que falta Voy a volver totalmente cerquita Puta, se me olvida que tengo que pulsar Te digo al tiro, me estoy devolviendo al auto Vale Yo no veo nada más del auto Vale, mira Falta una rueda Estoy en un maizar culiado así Mira, te digo Sale, falta la llave Una batería Una rueda Combustible Para que esté atento ¿Cómo te pusiste el camuflaje? ¿O lo llevo en el inventario? Lo llevo en el inventario Creo que no se lo ha empezado El camuflaje Lo puedo poner en un lado Para que ataque Yo he hecho eso con los maniquí Es que en cinco minutos más no son de conche Tomar ahí una rueda Pero el menante no... Lo tenía puesto Es grande Dime cristo El agua que está sonando No, no Está al lado vivo Es peludo Es como una rata Grande Está bien en el granero Sí, sí, sí Caché que está bien en el granero A ver si me escuché doble Estoy acá en el granero Está haciendo señal ¿Qué pasa al frente mío? Ah, está ahí en el granero todavía, ¿no? Está al lado mío No quiero ni moverme Estás en el granero, ¿no? Estoy en el granero Sí Estoy en el granero Tranquila Estoy en el granero yo A lo mejor hay más de un granero Tengo la gasolina A ver Estoy en el granero Tu linterna, la mía La acabo de ver Tengo el combustible Te escucho ¿Está allá? ¿Dónde está ahí? Estoy arriba ¿De dónde? Estoy acá Estoy arriba Estoy arriba Hola, hola, hola Bueno Tengo la gasolina Bueno Como tiene el disco Va por ti Va por ti Cochito, vale No pudiste controlarte, ¿cierto? No Juegos, eres muy rápido Sería el lado de la gasolina, güey No, hay un solo Hay un solo granero ¿Para qué sirve la gasolina ese? Para la auto, güey No, o sea, perdón ¿Para qué sirve la trampa de oso? Si la pasó como si nada No sé ¿En qué? ¿Cuál la estáis? ¿En qué? Acá estáis Acá estáis Acá estáis Mirá, güey, mirá Yo tenía cabecita ¿Habís un rato? ¿Suena la auto, chabuleo? No me estás destruido, güey Achucha Te guío Al auto Agarra la gasolina Y te guío al auto ¿Qué es la trampa? Cuidado Está abajo, está abajo Agarraste la gasolina, ¿no? Sí, sí Está abajo, ¿no? No, se fue la chucha Ven, sí Sigue el ralo, chaculeo ¿Qué es ahí? ¿Es una batería, o no? Ah, no, es el fuego artificial Que es ello Si es que para hacer 60 segundos Acában, me ataca, ¿no? No, tengo idea ¿Qué pasa? Me veis, ¿cierto? Va, está acá, güey Cuidado, cuidado, güey Mi cabecita Mi cabecita Oh, hueón Qué chucha, el mono boleado Eso que es tan fácil No, está tan normal A ver No, estoy jugando No No, es demasiado tenso Demasiado Sobre todo En 60 segundos La canción que te ponen Me va a poner Aquí van a entrar 6 hueones Te invito para que te asegure El cubo A ver si entra gente Está bríjido La voy a poner Media hora O sin límite No más Yo creo que uno ¿Cuánto te deja? ¿Cuál es el 15? 15, 20, 25, 30 El mínimo es 15 Ponele uno más, po De 15 pasa 20 y tanto Hola Hola, hola Hola, hola ¿Cómo estás? Consumo energía la flashbang La buena es que la flashbang Consuma menos Piedras 6 Muy buenas a todos Muy buenas Muy buenas Muy buenas Llego un payaso Muy buenas Muy buenas Muy buenas Muy buenas Oye, Javi, nos vamos juntos ¿No más, esto? Sí, pues, bueno Hola A ver, nos vamos Solo Hola ¿Qué tal? Hola, que no hablas Por favor, mi podí, hola Hola Mi deseo, navideño Es que digan hola Mi único deseo de año nuevo Es que mis compañeros digan hola Ya, no te parece enfermo Sí 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 Qué bueno Ya, emotémonos por Discord Y hablamos por el juego Independiente de donde salgamos en el auto Nos vamos a la derecha ¿Vale? A la derecha Ya Primero veamos quiénes somos Y ya, me emotéo Hola Si yo soy el negro, el negro negro, el que se está agachando Estoy en el auto, Ney, estoy en el auto ¿Me tiene el guatón? Ya vamos juntos, vamos juntos Si, si, embarramos a los huevos, por el lado que ellos no ven Violenta Que chido, nos llamamos Weón, demás jugadores sube más la cagada ¿Cómo? De más jugadores sube más la bulla, mira De antes hablamos de este mismo botón y la caja se suba a la mitad Acá debería haber una rueda ¿O no? Mira que hay geno, es geno Voy a meter el bulla acá Prendo esta wey, nos vamos a la chucha ¿Dónde? Para allá Mira, mira, mira Para allá Uno, dos, tres Mucho Apaga esa wea De ahí atrás Estamos en el granero Aquí está, no estoy a izquierda No 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 está yendo a granero Está a la izquierda Está acá Puesto Puesto Me siento muy bien Están ladrando a los perros acá Está en el granero acá weón ¿Han de ahí? Hay gente acá dentro, no es la casa esta weón Casi me escondo bajo el escritorio Si te digo es que te golpeo Entrimos a la casa Con un ataco y me agaché Buena cabrón Que pego Culo, huela culo ¿Por qué me cansaste? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Cabrón, hay órbés ¡Mamá, me pesan cabrón! ¡Puedes ser un poltergex! ¡M...MF5! ¡Escritura, ¿verdad? ¿Dónde estás, Germi? Tengo la... la gasolina, la gasolina Segundo piso, segundo piso La gasolina... ¡Aca estamos, cabrón! ¡¿Por qué me vienes?! ¡¿Por qué me vienes?! ¡¿Por qué no te mueves?! ¿Por qué no te mueves? ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa! ¡Sí, que me iba a atajar al video! ¡Pero no! ¡Aaah! ¡Me pesa el calzón! ¡Qué pesa mi calzóncito! ¡Aaah! ¡El auto que tiene puesto! ¡La gasolina! ¡Faltan ruedas entonces! ¡No me vienes así! ¡Ya tengo la batería! ¡Tengo la batería! ¡La llave hasta ahí! ¡Ahí viene! ¡Viene! 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 ¡Se piso! ¡Se piso! ¡Bajo! 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 Eh, pendejo estamos de aquí Ahí está lo divertido, vos solo eras peor, poe Sí, güey Por eso te dije, me dio miedo, ya no puedo más Ok, no puede subir, ¿no? A ver No, tienen que activar la trampa, ahí no sube, pero No, 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 no La batería tiene pila La batería usa pila Ven, sígueme Ven, sígueme Les va un regalo No, no, salga No, no, salga Cuando haces el flash ¿Ahí me escucháis? Sí Ah, sí, 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 que me puse un botón específico, ya Estoy en la granja, no sé, iré perdida Sí, 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 ya nos perdí, unos andronche tomate Estoy al lado, estoy al lado de la granja Dale, voy al segundo piso Pille otro gaso Estoy con todos los hueones ¿Qué le falta? No sé qué falta No sé qué falta Tenemos llave, gasolina, faltan ruedas Solo ruedas Sí, a no ser que la cagada de auto use más de una gasolina Pero no, pues ahí te dice cuánto Coche, tu madre ¿Te atacó a ti? Cuidado, men ¿Me salieron los chicos? No, ustedes me sacaron Tenemos mi la cagada Cuando un arrava, cuando un arrava Cuando un arrava Cuando un arrava Estamos absolument ¿Me hacme un arrava Oyey, cuando ¿Te acabeos Si mucho ¿Te acpentes Mi chilledón Moi Bürg Voy al auto con una gasolina y una rueda O esa es mi intención Si weu, es que vamos muy avanzado Yo no sé dónde está el auto weu Estoy bien respeto En cualquier momento me atacan No sé si me escuchaste recién Pero las baterías tienen pila weu O sea, las linternas tienen pila Con la griega tiráis piedra? Se perdió el auto culiao, no sé dónde estoy metido A mí también, pero aunque esté perdido estoy buscando una rueda Encontré una Me di más guía que la chucha, pájaros culiao Bueno, estoy demasiado concentrado Si me aparece, me asustó más que la que estaba Si, pero amigo weu, yo estoy buscando el auto troux centrado Se agarró las armas, creo Que fue eso de Armin No voy a arriesgar a pegarme el susto de mi vida Está cazando, está cazando, pido Vino por mí, pero Lo había escuchado ya O por lo menos ahora ya se detecta cuando vienen Para no pegarle el susto Están en el auto, ¿cierto? Lo veo, lo veo, lo veo Lo caíste, lo caíste Lo caíste Lo caíste Ahí, está el auto listo ¿Se pueden ir sin nosotros o qué? Sí, nos podemos ir sin ustedes, pero Vean el auto No sé cómo conches, muare Veo el auto, veo el auto No se vayan, no No veo Hace luces, hace cambio de luces, weu ¿Dónde está? Estoy spameando las luces como si no hubiera un mañana No sé, veo muchas luces cambiándose Estoy llegando, no me queda nada ¿Eres tú, no? No, no El otro, el que viene, Matra Al auto, al auto, al auto Nada más trata como estoy Me ven echar a andar A ver, pase de lista Pase de lista ¿Ya están todos? ¿Ya están todos para irnos? Ahí no, fuera ¿Dónde está yo? Subete Vámonos Vámonos, hasta la lista Madre chivos Lucha primera es capaz ¡Oh, bueno! El juego es tenso, weu No, este juego está bueno, pero Está difícil Va a ponerle al bicho Más difícil Vamos a matarlo Puse el bicho en difícil Está en difícil Sí El que estábamos ¿Era en difícil? Prepara en la garganta para gritar Ojo el rey león Hey, 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 hey Hey, hey, hey El team Ponernos todos al gordo Voy, voy, voy Si sale Si sale bien Voy a subirla Quedar el mejor gordito Te creo, güey Una buena partida para subirla Lo bajé a normal, sí Porque... No es tan difícil No, 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 todavía no estoy bien Es la tercera, güey, es la primera que nos vio lo fácil Esta es como ya la decisión, sí ¿Logramos hacerlo un poquito más rápido o bacán? ¿Tú sabés que está haciendo tibaca como hueonado? ¿No? ¿No? No, 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 no ¿Veis? ¿Veis un hueón haciendo tibaca, no? ¿No? ¿Quién es guía? ¿Quién es guía? ¿Qué me ves? Vente, vente, vente Tengo miedo, po ¿Quién es guía? ¿Quién es el mapa abajo? Está ahí mismo, ¿cierto? ¿Dónde? ¿En la casa, no? Eh, no, ¿a dónde? ¿Vas con los hueones? Ya, ya te vi, ya te vi, ya te vi Me cagué, huele a caca No, velozho, no, lo que no suena Siempre veo sa Se te baja Viene, viene, viene Corre Ahora si creo que es algo De morir ese zapo No muerto Voy a apagar la teña Voy a apagar la teña Gracias. Gracias. No sé. No sé. ¿Por qué eso es mal? ¿Te gustó el botón? ¿No estaba bonito? Creo que estaba muy gordo. No veo nada. Mira, allá a la izquierda hay una carpa. Acá hay que tenerlo, acá hay que tenerlo, miren. Vale. Le hago un automato. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¿Cuánto faltaría la batería? Y una rueda. ¿Se puede? Sí. Sí. Es el granero. Es el granero. Yo revisé, pero no vi nada. Bueno, también me salió el monstruo. ¿Qué pasa si te pide? No, no, no. No. No, no. No pierdas nada. No, no pierdas nada. Bueno, esta es otra ¿Qué fue? Huyo No Para de pisar el peluche Fue la B No 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 Hay un compañero ahí El ato está listo El ato está listo Vengan al ato Ya estoy adentro Yo también estoy adentro De este piloto ¿Quién nos viene? ¿Cuántos somos? Somos 6 creo Voy a dar el aviso ¿Dónde ahí? Vamos a matarlo ¿Lo matamos? No tengo ni puta idea Vamos, subemoslo al carro De la matación Hay que encontrar unos números Y algo así para sacar una Vamos, llegamos Al que tenía el gili Ya vamos, vamos La hueá, la hueá Viene para acá, viene para acá Está ahí al fondo Suéltame con Chirumari Hay que ir por la caja ¿A alguien le salen las casas abajo? ¿En el medio? Me puedes decir ¿Dónde están las espaditas? Al frente donde estoy mirando Todo recto Vamos, vamos No se culo Hola, ven Mi hija también anda cagando Y anda todo subrado aquí en la silla Todos los gordos, todos los gordos vamos ¿A quién gordito los va a matar con gasa? Sí, gordo ¿Qué gordito los va a matar con gasa? Sí, gordo Corrale, no te hace nada Sí, nada más te me atacó Nomás te da un ataque en el corazón Por la... Colesterol ¿Dónde estoy? Acá o aquí? Aquí tenemos los códigos Aquí, aquí, aquí Así es Para, para No le vayan a jalar nadie Deja que lo pague ¿Estamos todos? Pasemos lista Gordito 1, gordito 2, gordito 3, gordito 4, gordito 5, gordito 6 ¿Estamos todos, estamos todos? Sí Sí, estamos todos gorditos Tengo los tres, Ale Prepárense Prepárense, chicos Se los va a matar, de verdad Sí que tengan cuidado No, no nos va a matar Confíen en sus capacidades Entran como ratas Ay, se lo manda El X lo vamos a adivinar Dale, 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 dale Ay El monstruo no nos va a esperar Que tenga un octavo de lista La X la va a adivinar ¿La vas a adivinar? Bueno, apúrate, lo tengo en escuro No sale ¿Qué número les gusta? ¿Qué número les gusta? No, es que le tienes que dar al botón No, no... Y si te equivocas, suena bien fuerte ¿Eso no los códigos nucleares? Se ha roto el sistema No Ya no sirve Vamos al coche No, ya no, deja intentarle Vámonos corriendo Vámonos A mí me deja A mí me deja Yo también Yo también Sí, sí El coche No, ya no, ya no Ahí están todos Faltan casi todos Vienen ahí al fondo Creo que faltan tres Hola, buenas ¿Quién falta? ¿Quién falta? No, no hay que ir No, espérate ¿Lo puede buscar? Es que se perdieron Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo Están perdidos, están perdidos Vamos a buscarlo Creo que ya De mañana Vamos a buscarlo Bájense, vamos a buscarlo ¿Dónde estáis, jabón? No sé No sé Me vayan De verdad se fueron Sí, güey Y yo estoy contigo, de hecho Y paso la puerta, ¿me voy igual o no? ¿Qué onda? Supongo ¿Por qué no se atentan a la puerta? ¿Pero dónde estáis más o menos? Dime algo Una casa Es que no tengo nada de referencia, güey ¿Un muro? Dime algo ¿Un muro café? Hay otro auto, parece Respawneó otro auto Me estáis deseando que tengo Estáis guayando Veo una linterna, veo una linterna Listo, oro Dime que sí Ah, no, por aquí se va No, no, se va, se va Creo que nos vamos a ver Ah, sí, buena, buena Bueno, bueno, bueno ¿Se ve una rata? Alguien estaba caminando como No nos escuchan, no nos escuchan ¿Qué pasa? Síganos Está bugeando a los buenos Siendo en forma rata, güey Qué divertido Qué divertido ser una ratita Vola, me divierto más, sí Excelente, excelente Buena, buena Ahora sí vamos a matarlo Ahora sí, ahora sí Ahora sí lo matamos Sí, busquen códigos que estén en paredes Si no lo matamos, no se va nadie Va, va, va Sí ¿Te salió buena la partida, sí? Sí, igual tú La voy a subir, de hecho Para adaptarlo, buena Ah, jugo leado Vamos Gracias a jugarlo con el audio acá Hasta abajo ¡BWorke! ¡BREBaa! ¡BREBA! ¡BREBa! ¡BREB inspiredados! No deja copiarla ni nada por si acaso Vengo al tiro 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 Mira mira mira, puedo sacar al perrito Puedo sacar al perrito Se libra Hola Paga inma esa wea, escuchaste Se lo comio Si Si Ti ¡Ahhh! Dime ¿Quieres matarlo o no? Intentémoslo, yo estoy buscando los códigos Sí, yo tengo la llave Te lo dejo a ti No, es que el código en el antes, estábamos todos buscándolo y no lo encontramos Es que no puede ser tan difícil tampoco Pero es que nadie es segura que puede estar en las casas, porque quizás pueden estar en árboles Con las ministiendas Con los mismos postes ¿Qué es ahí? Eso es lo que estoy viendo yo ahora Los postes y todo Yo creo que mañana Porque obviamente yo ahora me voy a ir a acostar después de esta partida y voy a ver videos Para ver si los códigos están necesariamente en las casas o en los árboles Dale Pone en el chat que tenéis la llave y nos vamos ¿Atacó a alguien? ¿A ti? A alguien recién, pero ahora no 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 Te lo paso de tener una harta carga de stun Creo que son como 3 o 4 Estoy en el auto Yo no sé dónde concha sumar este auto Voy a estar haciendo señales A todos lados En el lado No Llega al bunker de nuevo Se puede ver si los otros están todavía o no, si no estamos perdiendo el tiempo No tengo, escribeles aquí, yo creo que es la única forma porque con el tab me salen las cosas que tengo Estoy haciendo señales como, no sé, si me hubieron, allá veo uno, creo que erís tú, estoy haciendo señales, vi una linterna allá No sé, no he visto ninguna linterna allá Es que creo que está ahí, te tapa como unos palos, vi una luz Te veo, te veo, te veo Ah, no, ahorita entonces el otro Voy a ver si hay unos fuegos artificiales, para poder tirarlo Piezas del auto te sobran, pues bueno, te da para armar como cuatro, acá encontré tres ruedas Un granero está tapado de ruedas Ahí para que se devuelva el otro, el otro estaba aquí, parece que fue a buscar a la gente Ponerle que nos vamos, ¿no? Por eso, ahí escribí Te veo, te veo, te veo, te veo, te veo no sé, no lo veo lo que es un minuto, voy a echar a andar el auto al minuto 30, echalo, voy a correr acá llegó, falta ir tú nomás dale al otro, con chola llave también no fui yo el que la activó enciende el auto para acachar el sonido a telefonía nos vamos nomás no, súbanse pero no se vayan, échalo a andar, súbete por el piloto está de piloto el loco no escuché ni pico del auto entonces entonces está ahí demasiado lejos, ahí te veo sí, 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 yo volví el auto bueno bueno victoria, ahí me salió el toque ahí me salió el toque éramos tres o no sé qué fue o se fue el tiro, no sé no sé bola no le gusta estar solito la pido los juegos y le agarré el gustito ¿no? sí o te dije yo no le agarré el gustito al tiro porque lo jugué solo y fue como si, después era el funeral no sé bueno, tú no le agarré el me digosar o andagado. Gracias. Gracias.